¡Hola gente linda, amigas, amigos del canal! Para estudiar con Ricardo, ¿sabes qué vamos a ver en este vídeo? Inecuaciones cuadráticas. Gente linda, las inecuaciones cuadráticas, lo que nos conviene siempre es tenerla menor, mayor, igual, lo que venga, pero a cero. ¿Por qué? Bueno, porque cuando vos hablas que un número es mayor o igual que cero, ¿sabes qué? Si lo convertimos a esa expresión en una multiplicación, bueno, usamos la regla de signos, mayor que cero, más por más, da positivo, menos por menos, da positivo. Así nos vamos a manejar. Pero para eso tenemos que saber factorizar un trinomio de segundo grado. Mirá, si yo tengo este trinomio, a por x cuadrado, más b por x, más c, ¿cómo lo puedo factorizar? Si tiene raíces reales, lo factorizás, mirá, se hace el coeficiente cuadrático por x restado una raíz, por x restado la otra raíz. Así de sencillo se factoriza el, ¿saben qué? ¿Viste la función cuadrática? La forma factorizada es eso. Bueno, por supuesto que hay que hallar las raíces, las raíces, en este caso nos vamos a hallar por la fórmula resolvente de Bascara, que dice que las raíces son menos b, más menos la raíz cuadrada, del valor de b al cuadrado, menos 4 por a y por c, todo dividido 2 por a. Así que a remangarse, a calcular raíces, a factorizar y después lo demás va a ser muy fácil. Mirá, acá tenemos una expresión cuadrada, 1 por x cuadrado, o sea que a vale 1, menos 3 por x, o sea que b vale menos 3, menos 18, c vale menos 18. ¿Cómo son las raíces? A ver, sería así. Menos el valor de b, ¿viste que b vale menos 3? Bueno, menos, menos 3 te da 3 positivos. Más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea, menos 3 al cuadrado, menos 3 por menos 3, más 9, 9. ¿Qué viene después? Menos 4 por el valor de a y por el valor de c, o sea que tenemos que hacer menos 4 por 1 y por menos 18. Bueno, eso 4 por 18 es 72. Gente lista, cuando hacemos menos 4 por 1 da menos 4 y por menos 18, menos por menos es más, y esto termina dando 72. Todo esto dividido 2 por a. Claro, a vale 1, así que 2 por 1, 2. Si a 72 le sumo 9, mirá, 81, y la raíz cuadrada de 81 es 9, o sea que acá nos queda que x es 3 más menos 9 y dividido por 2. Y ahí están las dos raíces, ¿viste? Cuando usás el más, una y cuando usás el menos, la otra. 3 y 9, 9, 10, 11, 12, 12 da. Pero cuando lo dividís por 2 te da 6. Vamos con la otra raíz, cuando uso el menos. 3 menos 9, eso da menos 6. Dividido 2, menos 3. Ahí están las dos raíces, fíjate cómo lo factorizamos. El coeficiente cuadrático A acá vale 1, así que directamente vamos a poner, al 1 no lo ponemos. Viste que multiplicar por 1 no te mueve la perímetro. Vamos a colocar x restado una raíz. x menos 6. x menos 6. Multiplicado x restado la otra raíz. Pero tenés cuidado con los signos, ¿eh? Porque vos tenés que hacer x menos menos 3. Tenés que hacer esto. x menos menos 3. Claro, menos con menos es más, te va a quedar x más 3. Fíjense cómo hemos factorizado esta expresión. No te quepa duda que si vos multiplicás este con este te da este. Mirá, x por x, x cuadrado. x por 3 te da 3x. Menos 6 por x, menos 6x. Cuando haces 3x menos 6x te va a dar menos 3x. Y 6 por menos 6 por 3, menos 18. Cerró. Redondito, redondito. Bueno, gente linda, esto da menor o igual que 0. Como es una multiplicación, cualquiera de los dos factores que sea 0 te da 0. Si este es 0, multiplicado lo que venga, 0, 7 es 0. Multiplicado lo que venga 0. Así que vamos a preocuparnos cuando dan negativo. Viste, vos tenés la multiplicación de dos números. ¿Cuándo da negativo? Por ejemplo, cuando vos tenés un número positivo por otro negativo. Más por menos es menos. A ver cómo sería esa opción. A x menos 6 le digo que sea positivo o 0. Claro, porque ya los dos podemos valer 0, ¿no? Y, 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 que x más 3 sea o negativo o 0. Acordate que positivo es mayor que 0 y negativo menor que 0. En ambos casos dejé la posibilidad del igual a 0, porque si este vale 0 o este 0, pero aquí los dos multiplicados te dan 0. Y acá está la posibilidad del igual. A ver, gente linda, este 6 negativo lo pasamos a otro lado positivo, queda así. Pero, simultáneamente, tengo que mandar este 3 que está, este, sumando, restando. Las dos condiciones se tienen que cumplir simultáneamente. Entonces yo digo, a ver, este, estoy buscando un número que sea mayor que 6 y menor que menos 3. Y no, no puede ser, porque, a ver, acá está el menos 3. Si es menor que menos 3 anda por acá ese número, ¿no? Por acá andará. Pero como tiene que ser mayor que 6 anda acá por acá. Ahora, ¿puede estar en los dos lugares? No, no puede estar en los dos lugares al mismo tiempo. No puede. Es como vos que no podés estar en clase y en recreo al mismo tiempo. No podés estar en la clase, en la universidad y al mismo tiempo en el bufe. No se puede, gente linda. O sea, no nació el número que sea, este, menor que menos 3 y a su vez que sea mayor que 6. No hay. Esta opción fracasó. Así que nos vamos a plantear otra opción. Voy a borrarla acá. Nos vamos a plantear otra opción. El más por menos naufragó. No funcionó. Pero nos queda la otra. Que sea menos por más. O sea, que este sea negativo o 0. Así. Negativo o 0. Y que este sea positivo o 0. Así. Positivo o 0. Y ahora veremos. Este es el que está restando que pase sumando. Y este 3 que está sumando que pase restando. Bueno, ahora estamos buscando números que sean menores o iguales que 6, mayores o iguales que menos 3. Por acá andan menos 3. Mayores que menos 3 son estos, ¿verdad? Para allá. Y que sean menores que 6. Del 6 para atrás. Así. Bueno, ahora sí los encontramos. Mira todos estos números. Pero además, esto incluye al menos 3 e incluye al 6. Claro que... ¿Por qué los incluye? Porque si x es menos 3, menos 3 más 3 da 0. Por lo que venga 0, da 0. Si x es 6, 6 menos 6 es 0. Multiplicado lo que venga 0. Y nos da igual a 0. Gente linda, la solución para nuestra primera inequación es el intervalo real que va cerrado en menos 3, cerrado en 6. Cerrado con crochet significa que tanto menos 3 como 6 son soluciones junto con los infinitos números que hay desde menos 3 hasta 6. ¿Hacemos otro? Dale. Bueno, vamos por el segundo ejemplo. Les cuento que al final del video dejo la placa con la lista de reproducción de inequaciones. ¿Sabés qué vas a encontrar si haces clic en esa placa? Bueno, cientos de inequaciones. Entre ellas muchísimas que son cuadráticas. Gente linda, a ver. Lo bueno de la inequación cuadrática es que esté mayor, menor, igual, pero siempre a 0. O sea, que este 1, claro, que se vaya para el otro lado, tenía signo positivo que venga con signo negativo. Ahí está. Vamos a buscar los valores de X para que esta expresión sea positiva o 0. O sea, mayor o igual que 0 es positivo o 0. Tenemos que hallar las raíces, que desgraciadamente en este caso no van a dar números entregos. Mirá. A vale 1. B vale menos 1. Multiplica la X el menos 1. Y C también vale menos 1. No va a quedar así. Menos B. Menos menos 1. 1. Más menos la raíz cuadrada de B, que es menos 1 al cuadrado. Después viene menos 4 por el valor de A, que es 1, y por el valor de C, que es menos 1. Todo dividido 2 por el valor de A, 2 por 1. Bueno, gente linda, hagamos cuenta. Menos con menos es más. Acá quedó 1 más menos la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, que es 1. Y acá cuenta de multiplicar. Acordate cuando se hace esta parte, cuenta de multiplicar. Como buena cuenta de multiplicar, primero atendemos los signos. Menos por menos, más. 4 por 1, 4 y por 1, 4. Todo dividido 2. Gente linda, 4 y 1 son 5. O sea, acá, qué lástima, ¿no? No quedaron números redondos, pero tampoco va a ser problema. A ver, una raíz es cuando uso el menos, la otra cuando uso el más. O de última nos guiamos con una calculadora de cuánto estamos hablando. Creo que lo hagamos. A ver, pará. Hago. 1 menos la raíz cuadrada de 5, más conocido como menos 1,2. Pero dividido 2 da aproximadamente, acá un poquito de trampita, menos 0,6 estamos hablando, ¿no? Pero este, el segundo, es 1 más la raíz cuadrada de 5, eso da 3,23. Cuando lo dividimos por 2, termina dando 1,61 aproximadamente. Esto es solamente, ojito nomás, ¿eh? No hace falta que... Bueno, factoricemos. A ver, a ver, ¿qué daría entonces? A vale 1, no le pongo nada. X restado una raíz. X menos 1 menos raíz cuadrada de 5, dividido 2. Multiplicado la otra, que es X menos la otra raíz, que es 1, más raíz cuadrada de 5, dividido por 2. ¿Qué queremos que sea esto mayor o igual que 0? Bueno, para que sea igual a 0, que cualquiera de los dos valga 0, o sea que el 0 va a estar presente siempre. El tema es que yo quiero que esto de, aparte de 0, positivo. ¿Y cuándo da positivo? Cuando hacemos más por más da positivo, ¿no? Entonces mi primera opción es decir que X restado 1 menos raíz cuadrada de 5 sobre 2 sea mayor o igual que 0, o sea, o positivo o 0. Y que X menos 1 más raíz cuadrada de 5 dividido 2 sea positivo o 0. Así tenemos. Que cualquiera de los dos puede valer 0 o, si no, cualquiera de los dos sean positivos. Pero estas condiciones se cumplen simultáneamente. A ver, mandemos este sumando y ahí nos queda así, 1 menos raíz de 5 dividido 2 y mandemos acá sumando este, este 1 más raíz cuadrada de 5 dividido 2. Bueno, gente linda, a ver, vamos a ubicar a este y a este. Por eso decimos la trampita acá. Este es el que da menos 0,6. Acá. ¿No? Acordémonos que es este. Y este da 1,61. Por acá. Bueno. X tiene que ser más grande que este. O sea, ya. Y este más grande que este. Bueno, más grande, ¿no? Mayor, mayor o igual. Entonces ahora me fijo dónde se cumplen las dos condiciones simultáneamente. Bueno, se cumplen de aquí en adelante. Estos números son más grandes o iguales que este y también que este. Si vos elegís un número por acá, es mayor que este. Pero no es mayor que este. Por eso donde se cumplen las dos condiciones es aquí. Bueno, ya tenemos una solución. Ahora vamos a poner solución 1. Voy desde este valor, ¿eh? Que es incluido ese valor, ¿no? Porque está al igual. Si está al igual va con corchetes. Si no está al igual, con paréntesis. 1 más raíz cuadrada de 5 sobre 2 de ahí en adelante hasta el infinito. Bueno, pero no era la única opción. La otra opción es, ya te digo, borremos todo. Ah, borremos todo, lo vamos borrando despacito. La otra opción que cualquiera de los dos sea 0, pero que si no son 0, que tengamos un menos por menos. Eso también da más. Acordate que mayor que 0 es más. Entonces le estoy pidiendo a este que sea menor o igual que 0, ¿en qué va a cambiar? En esto. Acá lo mismo, damos vuelta, pegamos la vuelta. Acá pegamos la vuelta de nuevo, ¿eh? Porque sencillamente invertir estos signos de desigualdad y arreglado todo. Bueno, ¿cómo nos quedó ahora la historia? Nos quedó que X tiene que ser menor o igual que este. Este es el que vale menos 0,6. De ahí, ¿no? De ahí para atrás. Y menor o igual que este, que es 1,61. De ahí para atrás. Entonces me pregunto, ¿dónde se cumplen las dos condiciones simultáneamente? Acá. De este para atrás se cumplen las dos juntas. ¿Ven? Como de aquí para allá se cumple esta. Esta se cumple de aquí para atrás. ¿Dónde se cumplen las dos condiciones? Aquí. Y este no nos olvidemos que es este. O sea que ahora, la segunda solución es el intervalo que va de menos infinito ¿hasta qué valor? Hasta este. Hasta 1 menos raíz cuadrada de 5 sobre 2. Y esto lleva a crochete ¿por qué? Porque está el igual. ¿Y por qué está el igual? Porque acá es igual a 0. Gente linda, vamos a hallar la solución. Porque la hemos hallado pero vamos a escribirla porque no está escrita. El último de los ejercicios te lo dejo a vos. Si no te sale, me avisaste. Lo practicalo. Que no es nada de nuestro mundo. La segunda solución, la solución del segundo ejercicio, vamos a escribirla de menor a mayor. Arranquemos de menos infinito hasta 1 menos raíz cuadrada de 5 dividido 2. Cierra con corchete y pone la pocina al igual. Si no está al igual va con paréntesis. Unión arranca, después de aquí, de 1 más raíz cuadrada de 5 dividido 2 hasta el más infinito. Gente linda, ahí desaparece la lista de reproducción de inequaciones cuadráticas. Hacete el otro, fíjate si te sale o no. Me avisás, me mandás un whatsapp y lo vemos. De todo corazón. Espero haber sido claro. Espero haberte sido útil. Y que sigas eligiendo este humilde canal. Chau chí.